miren aquí es el área de el antro se llama la mina club voy a hacerles un vídeo aunque sea tomar unas imágenes para que lo conozcan amigos pues ya es de noche y regresé a la mina del edén voy a mostrarles lo que les había prometido en el vídeo anterior que es un lugar único en su tipo a nivel mundial nunca me imaginé conocer un sitio como éste y afortunadamente lo podemos visitar en el centro histórico de zacatecas si al ver esto crees que estás en un parque de diversiones estás totalmente equivocado bueno la diversión te la puedo garantizar pero no te imaginas el por qué esta es la única manera de ingresar a este misterioso y enigmático lugar así que ya sabes si decides abordarlo ya no habrá marcha atrás amigos en esta ocasión quiero hacer un agradecimiento muy especial a todo el personal que elabora en la mina por las facilidades que me otorgaron para hacer este vídeo como pueden observar ya me encuentro ingresando a la misma en esta parte podemos ver que se encuentra totalmente apolinada ya a lo largo del recorrido vamos a ir notando cómo va cambiando la estructura y ya se las iré mostrando hace muchos años cuando visité por primera vez la mina quedé totalmente sorprendido por todo el misticismo y lo enigmático de este lugar ahora que se encuentra completamente remodelado con nuevos personajes así como iluminación es una experiencia totalmente diferente que no se pueden perder tan solo el puro trayecto ya es toda una aventura y una experiencia completamente diferente solo existe una manera de llegar a este lugar y es por medio de este tren recorriendo más de 500 metros desde el socavón hasta el corazón del cerro a 280 metros de la superficie de verdad espero que ustedes puedan apreciar lo mismo que yo estoy viendo solo vamos iluminados con la luz del trenecito y una que otra luz a lo largo del camino en esta parte del túnel ya está completamente oscuro y se va haciendo más y más estrecho cada vez nos vamos acercando más al corazón del cerro ya en esta última parte del trayecto como pueden ver aquí se aplica la de ya veo la luz al final del túnel después de haber recorrido aproximadamente 540 metros desde el socavón pues ahora sí ya llegamos a nuestro destino final ya se los voy a mostrar queda hacia mi lado derecho ya nada más cuestión de que se detenga el trenes hito para continuar con nuestro camino si recuerdan en mi vídeo anterior en el tour de la mina en este preciso lugar pero hacia el lado izquierdo se encuentra la entrada hacia el museo de los minerales hacia el lado derecho que es hacia donde voy caminando yo ya se encuentra la mina club ahorita que llegue ya les mostraré unas imágenes y a ver qué tal les parece el ingreso jueves y viernes es de 50 pesos y el sábado que ya es noche de antro les vale 200 en la pura entrada tenemos este cristal donde te puedes parar y observar hacia la parte de abajo donde se encuentran los niveles inundados de la mina de verdad yo ya tenía muchísimas ganas de conocer este lugar y solamente lo había hecho por instagram o por algunos vídeos que me había encontrado en facebook ahora pues gracias a los amigos de la mina tuve la oportunidad de conocerlo y es una experiencia totalmente indescriptible literal estamos en el centro de una montaña aproximadamente a 280 metros bajo la superficie ya de entrada lo primero que te cautiva es la iluminación así como su acústica las cuales me comentan que fueron remodeladas en su totalidad en enero de este año muy por el contrario a lo que muchos pensaríamos este lugar no te causa absolutamente nada de claustrofobia a pesar de estar rodeado de miles de toneladas de piedra la sensación es completamente de libertad gracias a los espacios tan amplios que tiene y las dimensiones del lugar y créanme este lugar no es una ambientación es verdadera roca pura esto no es una simulación de roca con fibra de vidrio es una verdadera mina y necesitan definitivamente visitarlo para darse cuenta y descubrirlo así que ya lo saben si quieren sorprender a su pareja o pasarla bien con los amigos se encuentran en zacatecas definitivamente esto es el lugar para hacerlo y como lo prometido es deuda pues ya habiéndoles mostrado las imágenes de la mina nuevamente retorno hacia la superficie vamos a tomar de nuevo el trenes hito que nos va a llevar a recorrer los 540 metros de regreso imagino que muchos de ustedes pues ya conocían este lugar de verdad yo es la primera vez que lo visitó y me dejó sorprendido para los que no lo conocían pues ya tienen otro tip más de qué visitar o qué hacer en la vida nocturna aquí en zacatecas es un infaltable definitivamente y para cerrar con broche de oro pues no podía faltar el retorno en el trenes hito amigos pues lamentablemente todo lo que empieza tiene que terminar y es así como damos por concluido nuestro tour hacia la mina club ahora pues ya nada más espero que me abran la puerta para poder bajar del trenes hito y continuar con mi ruta por zacatecas muchísimas gracias a todo el personal de la mina por las facilidades otorgadas para realizar este vídeo yo ya me voy a dormir porque mañana tengo que madrugar para seguirles mostrando parte de todos los encantos que tiene este bellísimo estado y 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